¿Qué tal mi gente? Mucho se está hablando del divorcio entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Para que todo esto haya sucedido, aparte de que nos falta información de exactamente cómo ha llegado a ese conflicto esa pareja, sí que es verdad que el hecho de que Harry se esté acercando a su familia real, a su familia real, entre comillas y sin comillas, es verdad que ha hecho que quizás Meghan se distancie de él, hayan tenido conflictos sobre ese asunto y haya habido esa fricción entre la pareja. Dicho esto, parece ser que Kate Middleton tendría parte de culpa y es que ella sería la que estaría mediando para que los hermanos vuelvan a estar juntos, es decir, para que William y Harry vuelvan a retomar. Dicho esto, mi gente, solamente os pido por favor que me comentéis qué os está pareciendo todo esto, si creéis que se van a divorciar y si creéis que el príncipe Harry va a volver a la casa real a trabajar como un funcionario más, evidentemente ya esto lo estuvimos hablando hace varios meses y si él regresa a la vida pública como un royal más, es para siempre, no puede ser ahora sí, ahora no, como ya ha hecho en la última ocasión que quiso dejarlo y ahora quiere retomar. Dicho esto, vamos a ver exactamente qué es lo que habría hecho Kate Middleton, como os decía, un comentario me ayudaría muchísimo, un like y campanita con la suscripción para que os lleguen los avisos de vídeos y directos, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, pues como la temporada que estuvimos hablando del tema de Kate Middleton, ¿no? Y que vuelva a estar un poco en auge de nuevo el tema de las monarquías, recurrimos a medios digitales del Reino Unido, en este caso The Sun, cierto que es un poco amarillita, pero que en muchas ocasiones no dista mucho de la realidad. A Kate le importa que Kate Middleton estuvo detrás de la rama de olivo de Wills, digamos que tener rama de olivo, por lo que yo traduzco, por lo que entiendo, ¿no? De una ocasión lo utilizan, es como que ha tenido buena fe, ¿no? A la hora de ayudar hacia Harry y está desconsolada por la ruptura, mientras que Meghan Markle está en pánico. Bueno, yo entiendo que lo de Meghan Markle tiene que estar en pánico. Hay que saber, o al menos en la Casa Real Española así sucede, no sé si también en la Casa Real Británica, que los hijos pertenecen a la monarquía normalmente, ¿vale? O sea, firman un contrato cuando se casan, como pasó con la Reina Leticia, que va a poder ver a sus hijos, pero que, digamos que los derechos los tiene la Casa Real Británica, en este caso sería Harry. No sé si con el distanciamiento que tuvo hubo algún tipo de ruptura de contrato, entiendo que no, porque el contrato de cuando se casaron o de cuando fueron a tener hijos es el mismo para todos los casos, pero bueno, entiendo que, claro, se le han juntado una serie de cosas en contra tanto a Harry como a Meghan Markle. Fijaros que en la miniatura o en la imagen tenemos también a Donald Trump. Como sabéis, Donald Trump dijo que si él ganaba las elecciones, cosas que ha hecho, iba a deportar a Harry. ¿Por qué? Porque en sus memorias Spare dijo que había tomado estupefacientes y cada vez que alguien quiere entrar en Estados Unidos te hacen una especie de preguntas absurdas, ¿no? ¿Has tomado algo alguna vez? ¿Has robado alguna vez? Y si te pillan con la mentira, incluso puede no solo deportarte, sino incluso tener problemas penales, ¿vale? Dicho esto, esto está judicializado, todavía no se sabe lo que va a suceder, pero Donald Trump dijo que daba igual que estuviera judicializado, que si él ganaba deportaría a Harry, tanto por mentira a Estados Unidos como por lo que le hizo en su momento a su abuela de abandonar, antes de que falleciera, la Casa Real Británica, ¿vale? Eso era para ponernos un poco en contexto. Bueno, según informes, a Meghan Markle le preocupa que la princesa Kate medien las conversaciones entre William y Harry según una fuente real. A mí esto me parece increíble. Yo creo que una persona que está para ayudar, como Kate Middleton, entre dos hermanos, terceras personas no se tienen que meter para fastidiar. Para ayudar, sí, pero para fastidiar, la verdad que no lo veo. Bueno, se ha revelado que la tensión aumentó después de que Kate animara a William a hablar sobre su hermana en el documental televisivo en hora de máxima audiencia de la semana pasada. William pronunció su nombre de Harry públicamente por primera vez en seis años durante su participación en el programa Prince William, We Can't In Homeless, Homelessness de ITV, que es la televisión pública de allí del Reino Unido. Reflexionó sobre su madre Diana, que los llevó a un refugio para personas sin hogar cuando eran niños. Mi madre me llevó al pasaje, nos llevó a Harry a mí allí. Nunca había estado en algo así antes y estaba un poco ansioso por saber qué esperar. Los comentarios sorprendieron a los espectadores, ya que la relación de los hermanos se ha tensado desde que Harry renunció como miembro activo de la realeza en 2020. Una fuente cercana le reveló a la revista Closer que Meghan se ha vuelto cada vez más sospechosa de los esfuerzos de Kate y William por recuperar a Harry para la firma. Kate apoyó firmemente a William y recientemente ha pasado más tiempo alentándolo a hacer más un intento de sanar su ruptura. Fijaros si esto es verdad después de lo que ha pasado, que el comunicado que emitieron los duques de Sasse fue muy escueto con respecto a la enfermedad de Kate. Y si encima es verdad que está haciendo todo esto, de verdad yo con Kate me quito el sombrero. Bueno, revelaron que la ruptura entre William y Harry está teniendo un efecto terrible en la salud mental de ambos hermanos. El deseo de Kate de poner fin a la disputa surge de la preocupación por el impacto que esto está teniendo en su familia. A ver, al final esto, si ella ve que está afectando y puede afectar a la monarquía y que ella va a ser la futura reina y la actuar princesa, pues querrá que las cosas estén bien, yo lo entiendo, ¿no? Aparte que quién no quiere que unos hermanos que se han girado juntos se llevan estupendamente, como en esa imagen, ¿no? Cuando estaba con su madre, Lady Viviana. En fin. Bueno, el cambio William le ha resultado desgarrador y le ha instado repetidamente a que intente lidiar con su dolor profundamente arraigado y encuentre perdón en su corazón para Harry para que ambos puedan comenzar a reparar su relación y seguir adelante. Sin embargo, Meghan estaría tratando desesperadamente de evitar cualquier reconciliación. Ella insiste en que su familia los usará en su contra y tratará de enfrentarlos entre sí. Y fijaros que al final, creyendo que van a actuar en su contra, que puede ser, no digo que no, al final, antes de que llegue ese momento, ya se han enfadado y ya en teoría han roto según el portal francés, ¿no? Bueno, está Furiosa y ha dejado en claro con mucha firmeza a través de Harry que quiere que Kate deje de enviarles mensajes. Los rumores de disputa comenzaron en 2016 cuando Harry ignoró las preocupaciones de William sobre la rapidez con la que avanzaba su relación con Meghan. Según se informa, Charles, el Rey Carlos tuvo entonces que intervenir y pedirle a William que hiciera un esfuerzo para darle la bienvenida a Meghan a la familia real en 2018. A ver si yo entiendo a Meghan, que si es verdad que ella ha sentido rechazo, yo entiendo que no quiere ni verlo. Pero también hay que ponerse en la parte de Harry. Y si él quiere retomar, si él quiere llevarse, que lo respete. O sea, nadie lo va... O sea, a mí me puede venir un hermano, ¿no? O un padre, ¿no? O que tu mujer... O algo que me dé la gana, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si estoy enamorado, sé lo que yo quiera. Bueno, el príncipe Harry describió que él y William estaban en caminos diferentes un año después del documental de ITV Harry y Meghan, An African Journey. Bueno, evidentemente ha habido mucho lío. Y yo entiendo que hay conversaciones muy largas pendientes por parte de todos, ¿no? Sobre todo, Harry creo que ha metido bastante la pata con esos documentales, con esas memorias de Spare también. Bueno, desde que dejaron la familia real a Harry y Meghan, han dado un vistazo a su vida con una entrevista con Oprah Winfrey y un documental de Netflix. Por cierto, hay uno pendiente, pero que parece que está en el aire, porque, claro, van a romper relaciones. Y, claro, evidentemente, pues ahora mismo no sé qué es lo que tendrá preparado Netflix, pero si se divorcian y no quieren hacerlo tal cual lo iban a hacer, entiendo que a lo mejor por separado quizás lo hagan. Bueno, el duque de Sasse afirmó en su libro que William una vez le atacó físicamente por su matrimonio con Meghan, todo sucedió tan rápido, muy rápido, me agarró del cuello, me arrancó el collar, me tiró al suelo, aterricé sobre el plato del perro que se rompió bajo mi espalda y los pedazos me cortaron. La duquesa de Sasse se ha visitado al Reino Unido dos veces desde que ella y Harry dejaron de ser miembros activos de la realeza, mientras que Harry lo ha visitado cuatro veces en 2024. Ojito, que por eso ya empezaron los rumores de que este año ya como que él quería retomar, como que es que la ha visitado cuatro veces. Es verdad que alguna de las veces no ha visto a nadie de la familia, solamente a su padre por el tema del cáncer y el resto de visitas han sido puramente por temas de eventos que él tenía allí y ya está, el evento que suele llevar él adelante. Bueno, han pasado seis años desde que pasó la Navidad con su familia en Sandringan, bueno, es la casa que tienen en el campo, ¿no? Y según se informan, ha sido invitada a las festividades de este año. Bueno, y aquí acabaría el artículo. No sé qué es lo que opináis al respecto, pero bueno, yo creo que si Kate Middleton está ayudando a que los hermanos se lleven bien, puedan retomar, ya sea por la monarquía o simplemente por ello, yo de verdad, ojalá que así sea. Y bueno, seguiremos informando con respecto a Meghan y a Harry si realmente existe ese divorcio o no, porque hay que recordar que, aunque lo han afirmado desde una revista francesa con mucha vehemencia, ellos por ahora oficialmente he estado revisando su página web, no informan de nada al respecto y con respecto a que haya una ruptura, ni divorcio, ni nada, ¿vale? No es oficial aún. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!